Bueno, yo creo que respecto de la erupción de esta fuerza política, de la entrada en el Parlamento Europeo, no es más que el análisis es muy sencillo para nosotros y yo creo que para la mayor parte de ustedes también, y es que responde a un hartazgo, a un hartazgo de los españoles con la corrupción y con parte del sistema. Y además le voy a decir una cosa, hartazgo que compartimos plenamente y que hemos manifestado y seguimos manifestando. Por lo tanto, compartimos ese hartazgo que es lo que ha dado lugar. En cuanto a lo otro, es un hipotético que yo no le sabría dar respuesta. En cualquier caso, lo que hubiera conseguido que tuviéramos más votos es que hubiera habido mayor participación. Y este es un problema. Este es un problema grave que además denunciamos. Fuimos los únicos en campaña, estuvimos ahí animando a la participación y a la abstención. Y, perdón, en contra de la abstención, una abstención que no tengo ninguna duda, que ha sido motivada por la esclerótica campaña de Partido Popular y Partido Socialista que se han pasado 15 días o tres semanas hablando de cuestiones nacionales, además muy partidistas, muy pequeñitas, respecto de la importancia de las elecciones europeas. Si han tenido contacto los equipos, sí que hemos tenido contacto ayer mismo, durante la noche, después del resultado, y más no le puedo decir. Supongo que esos contactos se irán prolongando y puntualizando en concreto a lo largo del día de hoy o de mañana, sin ningún problema.